El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 27 de julio conmemoramos a San Pantaleón Martis Nuestro santo de este día nació en Nicomedia, hoy llamada Izmit, en la actual Turquía En aquel tiempo Nicomedia era capital del reino de Bitinia Y una de las principales ciudades del imperio romano en oriente Hija de una mujer muy devota y de un padre pagano San Pantaleón fue bendecido con el don de la curación Y con el tiempo aprendió y ejerció la profesión médica Un sacerdote de nombre Hermolao lo bautizó Y cuenta la leyenda que al ir acompañando a su padre San Pantaleón por gracia de Cristo le devolvió la vista a un ciego Esto hizo que su progenitor se convirtiera también al cristianismo Su reputación como médico se extendió Tanto que llegó a oídos del emperador Maximiano Quien lo nombró su médico de cabecera No obstante su impecable desempeño San Pantaleón fue denunciado como cristiano Y lo siguió la suerte de tantos mártires de los inicios del cristianismo Las actas de su martirio nos relatan sobre hechos milagrosos Trataron de matarle de seis maneras diferentes Con fuego, con plomo fundido, ahogándole, tirándole a las fieras, torturándole en la rueda Y atravesándole una espada Con la ayuda del señor Pantaleón salió ileso Luego permitió libremente que lo decapitaran Y de sus venas salió leche en vez de sangre Y el árbol de olivo donde ocurrió el hecho floreció al instante Podría ser que estos relatos son una forma simbólica de exaltar la virtud de los mártires Pero en todo caso lo importante es que Pantaleón derramó su sangre por Cristo Y los cristianos lo tomaron como ejemplo de santidad El culto a San Pantaleón se extendió muy pronto en Europa Durante la edad media, ya desde el siglo IV Son numerosas las ciudades bajo su patronazgo San Pantaleón es también el santo patrono de los obstetras y de las nodrizas En Oriente le tienen gran veneración como mártir y como médico Que atendía gratuitamente a los pobres También fue muy famoso en Occidente desde la antigüedad Se conservan algunas reliquias de su sangre en Madrid, España y Constantinopla Turquía y Ravello, Italia Nuestro santo de este día nos enseña que la tranquilidad de espíritu Que proporciona la fe nos fortalece ante las peores adversidades Su sangre nos recuerda nuestra propia responsabilidad de vivir la fe En un tiempo donde tantos caen en la apostasía O simplemente en la indiferencia Cuanto necesitamos el ejemplo de San Pantaleón Quien supo vivir su profesión al servicio de Jesucristo También en este día la iglesia nos recuerda Santa Lili Rosa y compañeros mártires San Celestino I Papa San Simeón el Grande Beato José María Ruiz Cano Sacerdote y mártir Música 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 Música